El politólogo Michael Ruiz dio a conocer que los diferentes organismos internacionales han realizado más presión al gobierno para el tema de las reformas electorales. Sin embargo, se sigue notando la poca voluntad del gobierno ya que se acerca mayo y sigue sin dar indicios. Asimismo, insta a la población a estar atentos. Los nicaragüenses, tanto en el exilio como los organismos que han trabajado para la defensa de los derechos humanos, han exigido a la comunidad internacional más presión al gobierno de Nicaragua para una pronta salida a las injusticias y los atropellos que se han vivido. Sin embargo, hasta el día de hoy hemos visto una poca voluntad para las reformas electorales que tanto los organismos internacionales como la OEA y varias comisiones europeas y eurodiputados han mencionado la importancia y la relevancia que tiene para unos comicios electorales con transparencia, con observación internacional y que por lo menos tengan las condiciones mínimas para que los nicaragüenses nos podamos sentir a gusto con esto que se aproxima. Entonces yo creo que para los nicaragüenses es bastante importante que estemos atentos a este tema. Muchos de los actores, opositores actuales han hecho mucho énfasis porque al día de hoy las condiciones no se prestan para ir a posibles elecciones. Entonces creo que no podemos tampoco ser tan irresponsables de creer que vamos a elecciones si no se prestan estas condiciones. Que si el gobierno no acepta las recomendaciones internacionales, las relaciones bilaterales y multilaterales habrá afectaciones. Recordemos que actualmente la política no es solamente adentro de una frontera, sino que debemos relacionarnos con región, con bastantes actores internacionales. Entonces hoy en día estos actores internacionales sí ejercen un rol protagónico en la toma de decisiones internas de un país porque los países necesitan de las relaciones internacionales. Si el gobierno no acata las recomendaciones que dan estos organismos internacionales, entonces las relaciones de Nicaragua, bilaterales o multilaterales, se van a ver afectadas. Y esto afecta no solo a los nicaragüenses, sino también al Estado. El Estado no es autónomo ni solamente independiente. Hoy en día los Estados necesitan entre sí más en países pobres como Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.